Salió el sur, cuerpo bronceado y sus semillas buscaban acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación ¡Vamos, pibinita vieja no va! ¡Ah, se acabó! ¡Vamos, pibinita vieja no va! El me loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber por qué baila Julieta Y yo quiero saber por qué Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur